El servicio de bici policías es implementado desde el comando institucional y del Ministerio de Seguridad en estos primeros meses, que están dando muy buenos resultados porque ellos tienen recorridos en toda la zona del Parque 1 de Julio, la gente que va a hacer actividad física, la zona de los hoteles, entonces en esos lugares están trabajando los bici policías con resultados muy positivos porque ya han realizado varios procedimientos importantes. Cuando ellos se encontraban recorriendo la avenida Soldati al 800, han observado que una persona cuando los ve a ellos, se da vuelta e intenta darse la fuga. Lo interceptan y ven que entre sus prendas tenía billeteras, celulares, hasta un auto estéreo tenía escondido. No pudo justificar por qué tenía esos elementos, se los condujo a la comisaría primera y se llamó a esta persona, tenía el teléfono todo ahí a la víctima, que después resultó ser la víctima. Efectivamente, esta persona momentos antes la habían asaltado ahí en el Parque 1 de Julio en un robo, así que ha quedado detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Octava. También quiero resaltar, a pesar de que son nobeles oficiales, como yo digo, ha valido que la Fiscalía de Instrucción de la octava nominación, a cargo de la doctora Adriana Carmen Llanoni, envía un oficio al jefe de policía felicitando al accionar del personal policial. Es gente joven, gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y obviamente nosotros como auxiliares de la justicia nos reconforta que la Fiscalía haya reconocido y agradecemos que haya reconocido el trabajo de estos vice policías, como les dije, con muy buenos resultados hasta el momento. ¡Gracias!